Francisco Pizarro, preparador de arqueros de Alianza Lima, analiza el partido ante Universitario de Deportes a disputarse el sábado. La realidad dice que los clásicos nunca se sabe, son partidos muy disputados, donde cada uno va a querer demostrar quién es el mejor dentro del campo, entonces hay mucha motivación, mucha expectativa. Pizarro, que también fue golero del equipo blanquiazul, manifestó que estos partidos acaparan la atención de todo el Perú. En sí, todos los partidos que jugué con Universitario fueron partidos inolvidables. Sé que toda la semana tú estás muy concentrado, muy metido en esto, y no solamente los jugadores, sino todo el país. Frente a la situación, ¿qué se le puede pedir a los jóvenes para afrontar un clásico? Tranquilidad, hacer lo que siempre han estado haciendo, no hacerla de más, y sobre todo escuchar a los mayores, que tienen más experiencia, que saben manejar partidos, saben cuándo darle la pausa, saben cuándo apretar al rival, cuándo achicar los espacios. Experiencia y juventud, Salomón Lippmann y Carlos Cáceda, el popular Pancho, se refirió a los hombres que atajarán el día del encuentro. Salomón sabe y está mentalizado en que, o sea, él trata de que no le puedan convertir en su arco, eso de la imbatibilidad y los minutos, eso es más que todo estadística. De repente se han saltado las etapas que tenía que haber llevado, pero en esta situación, en la situación de la U, en la circunstancia por la cual estaba atravesando, obligó a eso. Henry Gambetta será el árbitro encargado de dirigir el clásico el día sábado en el Estadio Nacional.